¡Hola y bienvenidos a todos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy Josh Herrero, estáis en KTS y hoy toca Puerto de la Brisa, un nuevo nivel para completar en Spiro el Dragón así que ¡vamos a la aventura! Y bueno, aquí estamos en el nuevo nivel, en Zephyro Puerto de la Brisa, perdón vamos a venir a acabar primero con este tipo de nuevos y deciros que aquí en el Puerto de la Brisa es muy importante que miremos el tema de desafíos y demás pero como podéis ver, no hay ningún desafío pero sí que hay un trofeo, ¿vale? un trofeo que yo creo que es bastante fácil y al cual iremos a por él pero tenemos que destacar que para completar este nivel o completar una de las partes del nivel tenemos que encender una especie de hogueras que hay repartidas a lo largo y ancho del nivel así que venimos por aquí y hablamos con el capitán perdón por el desorden, Spiro una plaga de orugones nos está dando problemas primero nos apagan el fuego de las calderas y ahora van y nos bloquean el barco vaya si eres capaz de avivar el fuego de las calderas seguro que logras llegar al barco el vapor de las calderas pondrá en funcionamiento nuestra avanzada maquinaria vale, pues tenemos que encender cada una de los braseros estos que hay aquí aquí tenemos el primero, ¿vale? lo prendemos muy bien, esto hará que la caldera funcione y que podamos volar por aquí hacia arriba y con esto empieza un nuevo nivel de este juegazo de Spiro, el dragón aquí podemos ver un tipo de enemigo nuevo por cierto, que tendremos que destruir a base de cañonazos así que, ya sabéis, disparamos a ver, hay que apuntar un poquito mejor ahí concretamente, ¿no? ¡Uy! perfecto vale, lo tenemos vamos a alimentar a Sparks y coger todas y cada una de las monedas que hay a lo largo y ancho del nivel como podréis ver no creo que sea un nivel muy complicado realmente pero hay una parte muy divertida porque había en este nivel recuerdo que el... ¿cómo se dice? lo de... a ver sí, está ahí arriba, ¿vale? hay un recorrido que es como sobre raíles que está bastante, bastante guay la verdad vamos a jugar con este y por aquí venimos a coger estos objetos de aquí que son quizás más puestos tenemos también esto y ahora pues ya sabéis al tirar todo del cañón que nos va a hacer bastante falta venimos por aquí disparamos a... a ver perfecto vale esto ya lo tenemos ahora sí, sí venimos cogemos las moneditas que hemos conseguido y por aquí todavía no podemos venir así que vamos a aprovechar para sumergirnos en el agua esta parte es importante para que no os olvidéis porque hay un par de moneditas aquí abajo escondidas ¿vale? así que en vuestras manos hasta cogerlas que no cuesta nada vamos allá salimos por aquí por el lateral seguimos recogiendo todas las monedas que podamos por aquí el suelo es lava así que vamos a mejor no tocarlo venimos por aquí acabamos con los enemigos y cogemos más moneditas así encendemos una nueva de estas venimos por el enemigo de turno muy bien vale por aquí hay un desafío importante ¿no? por lo que veo vamos a venir por aquí ¡Hola! jugones han llenado el muelle de minas de clavos metálicas si despejas la zona te daré este orbe que encontré ayer en una almeja vale hay que destruir las minas flotantes perfecto supongo que habrá unas cuantas así que vamos a ir por aquí creo que aquí es un buen punto ¿no? para ahí ahí sí ¿no? ahí sí creo a ver vamos a buscar un punto aquí vale aquí por ejemplo me vale creo vale ahora destruirá aquel cofre allá muy bien esta parte la tenemos pero tienen que haber más vale aquí vienen con una especie de barco por lo que estoy viendo ¿no? creo que con esto podremos movernos ahí está con esto podremos movernos de zona en zona y tirar porque nos toca venimos aquí ¿sabéis? todavía nos faltan unas pocas por destruir vale aquí tenemos más de nuevos estos de los cubos y aquí hay de nuevo una zona con minas de estas venimos aquí vale el buen sitio que lo he ido para destruirlas ¿no? ahí ya caerán por su propio peso vale no tengo que subir un poquito el victor aquí por ejemplo creo yo este parece un buen punto vale por aquí parece que no hay más pero por aquí sí ¿no? vale por aquí tenemos que apuntar calculo que aquí muy bien 6 esa he fallado esa he vuelto a fallar a ver a ver vamos a ponerla ahí arriba que es donde ahí está perfecto 7 y me falta una ¿no? vale me falta una todavía vamos a coger la vida y a ver dónde puede estar la última de ellas venimos por aquí esto es simplemente para cuando tengamos muchos enemigos derrotados perfecto acabamos con este cogemos aquí la vida y lo que haga falta y encendemos el motor ahí está importantísimo encender los motores para no dejarnos nada venimos aquí rompemos esta última cosita y parece que nos falta alguna todavía de aquí de las joyas así que creo que me habré dejado alguna del principio digo yo vamos a ver vamos al lío perfecto digo yo que será con el otro cañón con el cañón que teníamos aquí antes que tengamos que girarlo o algo a ver aquí hay una concretamente supongo que podemos destruir a ver si venimos aquí por ejemplo ahí está 11 de 8 aquí está el orbe que te prometí siento si tiene líquido de almeja dentro perfecto y ahora aquí tenemos el orbe vale orbe conseguido muy bien oh yeah Spiro ya tiene un nuevo orbe y con este tenemos 30 una vez tenemos hecho esto voy a venir un segundito a ver si hay alguna manera de coger las monedas que parece que hay ahí a ver a ver claro tiene que haber alguna manera de llegar ahí como por ejemplo esta venimos por aquí cogemos esto ahí a lo fácil vale ahora ya tenemos esta zona cogida tenemos todo así que con Sparks vamos a venir hacia la siguiente parte del nivel vale vamos a venir aquí nadamos un poquito y ahora nos emprendemos el objetivo de encontrar lo siguiente tenemos aquí el barco jeje es que es enorme el mapeado me encanta vale aquí lo voy a probar un segundito a ver y los tenentes de ahí arriba los puedo reventar no digo yo a ver si se puede hacer algo aquí porque en trofeos que consiste en reventar algo de lo de TNT así que no sé exactamente cómo se hace ahora mismo tendremos supongo que avanzar más quizás vamos a probar vamos a venir aquí al lanzador perfecto vale acabamos con uno de estos y ahora hay que venir a por la amiguito al amiguito que tenemos por aquí porque entiendo ya esto y vamos a buscar acabar con esto de aquí ahí estamos eh me ha hecho un quiebro otro quiebro madre mía que malvado que es ahí está oh bien vale tenemos 16 enemigos vencidos prendemos esto de aquí y venimos aquí y rompemos esto también muy bien aunque algo nos falta todavía tenemos que ganar latitud por lo que estáis viendo así que vamos a venir de momento a por las piezas que hemos desbloqueado con lo del cañón que están aquí al principio vale están concretamente en esta zona de aquí y es muy importante que las cojamos una vez las tenemos repetimos el camino de vuelta hacia la aventura con Spiro y lo que os digo no tengo ni idea de dónde puede estar lo del tema de lo del cañón porque claro a ver ¿será queda ya? hay un trofeo que tiene que ver con un cañón y no sé exactamente a qué se refiere todavía luego supongo que en caso de que no lo completemos en la primera vez vuelvo luego y lo intento porque me tiene un poco loco porque no sé exactamente a qué se refiere el trofeo no me había pasado nunca hasta ahora en el juego de decir no sé de qué va este trofeo porque me acuerdo del nivel pero no me acuerdo de lo que más o menos pone ahí de no sé es una descripción un poco rara del trofeo ahora lo veré luego lo mejor es luego con la vagoneta porque me acuerdo que la vagoneta disparaba también así que puede ser que la clave sea esa pero vamos nosotros a inspecturar bien todo esto para que no se nos pase nada vale esto aquí ya lo tenemos ok vamos a venir por aquí sabéis que debajo de cada caldera tenemos una cosita aquí de estas que encender vale importantísimo no venimos aquí no no a ver es que no quería hacer eso vale por si no habéis notado vamos a ver por aquí tenemos esto que está muy bien aquella caldera está prendida pero yo lo que quiero ahora que puedo subir arriba es volver ah vale me puedo volver por aquí genial genial no he dicho nada no he dicho nada vale y venir aquí vale detrás hay importante aquí abandonado en una esquina tenemos 10 moneditas de estas que dices madre mía como que malvados que han sido poniendo eso ahí pues si pues si han sido muy muy malvados pero bueno una cosa no quita la otra y nosotros vamos a meternos por aquí para saltar hacia arriba muy bien menos mal que has venido la maquinaria está averiada y los engranajes que necesito para repararla están esparcidos por las vías puedes subirte a la vagoneta y recogerlos por mí claro que sí pero primero vamos a conseguir las moneditas que hay por aquí así que ya sabéis importante las cogemos todas y cada una de ellas y ahora sí que sí expiro a la vagoneta vale vamos allá venimos esto es mi primer intento a ver qué tal me sale y qué puedo deciros esto tengo recuerdos yo de cuando jugaba en la play 1 y era complicado lo importante es que hay que anticiparnos sobre todo a los brazos que colocan o bien TNT o bien cajas si colocan una caja ya sabéis pulsamos X y saltamos y si colocan un TNT pues vamos a base de disparos vale disparamos con círculo y listo una vez dicho y hecho esto también es muy importante el tema de los desvíos de la vagoneta en este caso como veis aquí tenemos que disparar para cambiar de vías indicar que queremos venir por este lateral muy bien venimos por aquí cogemos para dejar caja levantamos ahí está vale venimos por aquí venimos por aquí venimos por aquí cogemos todos estos madre mía madre mía pues sí ahí hay un cambio de luz muy brusco tengo que decirlo vale ahora aquí nos tenemos que disparar tenemos que seguir haciendo este recorrido llevamos 38 de 50 importante oh yeah vale vamos a ver TNT nosotros disparamos seguimos aquí por el mismo lado que hemos hecho ahora pero ahora nos mantenemos en este carril y aquí pulsamos para saltar la caja y pulsamos para saltar la caja he dejado con esto creo que varios de los objetivos ¿no? me ha aparecido no lo sé seguro ahora os digo porque voy a cambiar mucho de día y os lo confirmo vale venimos por aquí correcto me he dejado dos del otro lado vale pues por haber saltado por haber estado las cajas me han pastillado un poquito ahí venimos por aquí venimos por aquí bien lo cogemos destruimos el barril y completado oh yeah a la primera sin problemas por fin podré arreglar las máquinas toma no tengo sitio en la caja de herramientas para esto perfecto trofeo bastante sencillo de conseguir como habéis visto el del nivel se refería al recorrido ya decía yo digo no entiendo a qué se puede referir del trofeo pues bien se refiere es que no 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 quería repetir esto ya los tengo ya los tengo a ver tenemos ya los engranajes nos falta solo el conseguir las gemas así que vamos a venir por aquí y ahora cogemos estas gemitas de aquí tan bonitas vale una vez tenemos estas gemas lo único que nos va a hacer falta es encender el resto de los hornos así que vamos a venir por aquí a ver dónde pueden estar el resto de hornos que hay aquí en el juego a ver tenemos que encender todos los juegos venimos un momentito por aquí a ver si es que me he dejado alguno del principio yo creo que no yo creo que a ver yo creo que tiene que ser algo que esté ahí en la nave donde estamos ahora así que vamos a venir y a ver qué fuego nos puede faltar vamos allá vale esa caldera la tengo a ver tiene que faltarme alguna caldera seguro para subir el barco no ah amigo está aquí perfecto ya está barco subido ok digo algo tiene que faltar para nosotros poder completar aquí el nivel vale aquí tenemos un montón de joyitas que vamos obviamente a coger y aquí está 400 de 400 oh yeah y el fin del nivel gracias por poner en marcha el barco Spyro ya podemos continuar con el contraataque a viento de poniente acepta este talismán como agradecimiento perfecto y aquí tenemos un nuevo talismán conseguido de este juego tan molón y con ello el nivel completado al 100% y el portal de volver a casa así que ya lo sabéis a viajar de vuelta a casa sí me encanta me encanta y estas cinemáticas están guapísimas vamos a verla brutal brutal pues con esto ya tenemos un total de 2100 gemas actualmente tenemos en el juego más ya lo sabéis pero yo creo que vamos bastante bien porque hemos completado un nuevo nivel de Spyro al 100% así que la cosa va bastante bastante bien tengo que decirlo vamos a volver a llanuras otoñales para despedir este pedazo de vídeo nos toca yo creo que explorar un poquito la zona así que aquí está el puerto de la brisa lo hemos completado hoy ha estado bastante guay y que queréis que os diga la cosa pinta muy bien así que espero que os haya gustado el vídeo aquí con Spyro nos despedimos hasta el próximo vídeo y así que con Sparx y Spyro me lo aspiro si os ha gustado el vídeo aporread el botón de like pasadlo grande disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima adiós all my friends are heathens take it slow wait for them to ask you who you know please don't make any sudden moves Gracias por ver el video